RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Tenemos el gusto de recibir en Integrando Perú a la Magíster en Economía Inés Carazo. También tiene una licenciatura en Física obtenida en Buenos Aires. Y vamos, ella ha sido fundadora del posgrado de Gestión Tecnológica Empresarial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Coordinadora del proyecto de Red de Centros de Innovación Tecnológica del Perú. Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción. Y así, varias muy interesantes ocupaciones y responsabilidades en el mundo de las tecnologías, en el mundo de las energías renovables. Y queremos hablar con Inés sobre eso en Integrando Perú. Adelante, Pedro. Sí, Inés, bienvenida. Nueve de cada diez empresas son microempresas en el Perú. Tú has estado en la labor, yo diría patriótica, de hacer camino al andar más de cuarenta años, sobre todo en el Ministerio de la Producción. Y has tenido oportunidad de estar en la dirección de los famosos CITES. A la luz de la revolución digital en la que estamos hoy, la robótica, la inteligencia artificial, ¿qué prevalece del sueño de darle valor agregado, de elevar la productividad, de mejorar la capacidad de utilizar los recursos naturales renovables y no renovables para mejorar la calidad de vida de las personas? ¿En qué hemos fallado y qué sobrevive de todos estos esfuerzos con sabor a frustración? Bueno, sobrevive el problema que tú has mencionado con claridad. Yo antes trabajé en el Instituto de Desarrollo del Sector Informal y la informalidad también ha aumentado en el Perú. Y es difícil aconsejarle a un informal que se formalice cuando su productividad no le permitiría pagar el salario mínimo y su productividad no le permitiría tener un contador ni todo eso. Entonces, el problema prevalece. Sin embargo, amigos y amigos de todas las regiones, yo creo que la nueva revolución industrial que algunos llamamos 4.0, otros dicen que ya estamos llegando a las 5, me gusta 5 porque son las 5 vacunas, da oportunidades. ¿Por qué? Porque hace 40, 50 años, lo pequeño, por más que pueda ser hermoso, según Schumpeter, era muy difícil de acceder al mercado, era muy difícil competir con una productividad 10 veces más baja que una pequeña empresa. ¿Pero el mejor perfume no viene en frasco pequeño? Sí, pero lo hacían en fábricas grandes. Sin embargo, ahora sería posible que aprovechando nuestra biodiversidad haya empresas pequeñitas haciendo perfumes personalizados. Es decir, esta revolución digital, pero sobre todo el tema de la fabricación digital y el acceso a la información, es lo que permite que ahora tengamos algunas empresas en el mundo que llamamos unicornios, porque en pocos años han pasado a vender millones y empezaron muy pequeñitas. O sea, las empresas digitales, la mayoría empezaron muy pequeñitas. Entonces, nosotros podemos tener ahora una pequeña empresa que en Ayacucho está haciendo pastas enriquecidas con sangre de cuy, que casi es un símbolo del Perú, y con harina de quinoa. Esa pequeña empresa, en función de un producto de alta calidad nutricional, porque las pastas a mí me encantan, nieta de italianos, pero no son nutritivas. Pero esta pasta con sangre de cuy y con quinoa sí es nutritiva. Una pequeña empresa incubada desde Ayacucho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esa empresa exporta al mundo, exporta a Suiza y exporta con trazabilidad blockchain. Inés, ¿tú crees que deberíamos mejorar el contenido de la estrategia con la que se negocian los tratados de libre comercio? Porque no hay país grande y rico en el mundo que no tenga un régimen de protección a ciertos productos que consideran muy especiales y que identifican a su cultura. ¿El Perú, en ese sentido, ha sido más papista que el Papa? Bueno, yo no sé si lo llamaría proteccionismo o incentivos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, cuando entré al Ministerio de la Producción, en un programa de la Unión Europea, donde en el marco de la apertura comercial, la Unión Europea contribuyó con el Perú con dos temas. Crédito para la micro y la pequeña empresa, pero simultáneamente a todos aquellos que pagaban el crédito les ofrecía capacitación y asistencia técnica. Al principio de solo dos instituciones, que era el IPAE, para el tema de gestión empresarial fundamental, todo el tema de las habilidades blandas, y para las habilidades duras el Senati. Luego, lo que se hizo es un bono que se llamó bono PYME, con lo cual los buenos pagadores de crédito tenían derecho al bono para pedir los servicios de capacitación o de asistencia técnica del que lo necesitara. Y nosotros, como programa, validábamos que eso, no sé, querían hacer no sé qué especial soldadura en la Universidad de Ingeniería. Suena muy bueno. Pero el tema es que no se continúa. Asistencia técnica, crédito blando, cadena productiva. El problema es que cada cierto tiempo todo vuelve a cero. No hay continuidad. Exacto. Por un tema casi burocrático, que se le asignó el bono PYME a una ONG excelente, pero sin haber hecho una licitación previa, que se hace, se para el programa. ¿Qué otra cosa se hacía junto con este programa que se discontinuó y que permitía que microempresas muy pequeñitas pudieran asistir a excelente capacitación? Incluso con una frase que me ha quedado grabada, ¿qué le parecieron, señoras, este curso de IPAE? Y una señora me dijo, primera vez que un hombre me sirve café. Eso fue en el break. Después hablamos de cómo le había servido para gestionar su empresa. Pero las brechas son muy grandes. Y este programa, la otra cosa que tenía ustedes, que se llaman RDR, es que era descentralizado. Y que tenía oficinas en Arequipa, en Trujillo, en Fucalpa. Inés, hablemos de lo bueno. ¿Qué se ha logrado en estos más de 30 años de esfuerzos que no han continuado en el tiempo? Pero la población, las familias que recibieron esa asistencia técnica, las familias que recibieron en algún momento apoyo económico, ¿en dónde ha logrado concretarse y hoy ya nadan por sí solos? Mira, el 8 de marzo, debo reconocer que yo no me acordaba, pero una señora se me acerca, me abraza y me comenta que ella logró crecer gracias a esa capacitación y asistencia técnica. Que ahora ha cambiado de rubro, pero que lo que aprendió le sigue sirviendo. Entonces, el tema es que tenemos que continuar eso. Junto con eso se crearon los CITES, porque veíamos que había ofertas no satisfechas, ni por la universidad, ni por los institutos de educación superior tecnológico, ni para las consultoras, sobre todo ofertas duras. Entonces, apertura al mercado, entraba calzado, se crea el primer CITES, que es el CITECAL. El tema de la madera en Villa El Salvador, la ciudad del mueble, pero con enormes deficiencias de productividad. PISCO, producto bandera, y cómo hemos crecido. Ahora ICA va a cumplir años, en el camino me acaban de invitar para el aniversario de ICA. Ahora exportamos PISCO al mundo, pero no tenemos que retroceder. ¿Y qué había en ese momento? Así como las PYMES, no es solo crédito y capacitación, es asociatividad. Se puede ser pequeño, pero yo debería tratar de vender en conjunto, vía cooperativas. La experiencia del café y del cacao de cooperativas, no me refiero a las cooperativas impuestas, me refiero a las cooperativas creadas desde la propia gente, le permiten unirse para aquello que no tiene sentido que lo haga cada uno, como es a veces el proceso de dar valor agregado. Inés, a ver, para poder entender un poquito mejor cuál sería la ruta, la hoja de ruta desde el Ejecutivo, desde el Ejecutivo, tú dirías que esta ambivalencia, esta dualidad entre apoyamos y no apoyamos, le prestamos atención al tema, nos olvidamos del tema, ¿es un asunto de burocracias, digamos, poco ilustradas, o es un asunto ideológico? Yo no creo que sea un asunto ideológico, es decir, al contrario, me parece que les faltaría una ideología en el sentido de cuál es el camino a recorrer, pero ese plan tiene un plan estratégico que está bien, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad está bien, el objetivo, uno de los objetivos estratégicos, creo que es el 3, plantea el tema de la ciencia y la tecnología. Pero si le preguntamos al Consejo de Ministros, Inés, si le preguntamos al Consejo de Ministros o les tomamos un examen, ¿de cuántos conocen el plan al 2050, ese plan? Con preguntas elementales, ¿crees que aprueban? Discúlpeme, señores ministros, creo que no aprueban, pero eso es una oportunidad para aprender, eso es una oportunidad para escuchar. A veces ponen gente que tiene una especialización en una cosa y la ponen en un ministerio que abarca a otras, y entonces a lo que no conocen, en lugar de buscar cómo aprender, no se dedican. Destruyeron en el gobierno del señor Alan García, una gran amiga mía, Susana Pinilla, que era ministra de Trabajo, destruyó PROMPIME. ¿Qué permitía PROMPIME? Unificar los esfuerzos. Ahora, ¿quiénes trabajan las MIPES o la informalidad? El Ministerio de Trabajo para tratar de formalizar, enseñándoles a cómo se formalizan, y no apoyando el problema por el cual no se pueden formalizar, que es la baja productividad, la baja conectividad. El Ministerio de la Producción, que se llama Viceministerio de Industria y MIPES, pero agricultura tiene que ver con los alpaqueros, por ejemplo, que tienen esta fibra maravillosa, que está en el escudo del Perú, y que la tienen acumulada y nadie se la compra. Entonces, si no unificamos las acciones de los distintos ministerios, sin hablar de la PCM, donde está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin hablar del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 70% del territorio del Perú, hablando de la Revolución Industrial, no tiene acceso a Internet. Colegas, yo he trabajado en Condor Canqui, con un alcalde extraordinario en Santa María de Nievas. Llegar ahí eran 14 horas de carro, si te manejaba alguien conocido, si no te tenías que esperar el taxi colectivo, desde el aeropuerto de Jaén. Pero, efectivamente, au, siempre molesta el teléfono, no pueden hacer esto, no se pueden comunicar, porque no tenían conectividad. Ese alcalde permitía que las mujeres caminaran dos horas desde sus talleres, donde hacían artesanías, semillas, para llegar a su municipalidad y poder recibir cursos de capacitación virtuales desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si no logramos conectividad, estas ventajas de la Revolución Tecnológica Industrial dejan el 70% del Perú, donde están, desde mi punto de vista, las mayores riquezas para el Perú y para el mundo, como es la Amazonía. Inés, se habla mucho del emprendedurismo en el Perú, de que los peruanos somos emprendedores y siempre sabemos caer de pie y que queremos vivir de nuestro esfuerzo. ¿Tú crees que eso es real? ¿Tú crees que eso es verdad? ¿O hay tantos emprendedores en Perú como en Chile, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo y somos un poco fantasiosos? ¿Tú qué piensas? A ver, hay el emprendedurismo por oportunidad y el emprendedurismo por necesidad. Como la gente no consigue trabajo, porque además tenemos un sistema educativo injusto y generalmente malo, entonces emprenden, crean empresas, pero se mueren el 80% de las empresas en menos de dos años. Entonces, el tema es cómo hacer para que ese emprendedurismo sea eficaz. Las empresas que han sido incubadas en las universidades, no solo con universitarios, sino con familias de los universitarios o abriéndose a otros lados, se están sosteniendo y están haciendo productos y procesos interesantes. Están innovando. Pero no tenemos las herramientas adecuadas, porque si una empresa que recién nace todavía es informal, necesita crecer y se quiere presentar a Proinóvate, a Prociencia, no puede, porque le piden que sea formal. Si una empresa para mejorar su productividad necesita comprar maquinaria y equipo, esa maquinaria y equipo si pide un crédito no lo puede pagar al mes siguiente. El crédito tiene altísimas tasas de interés y lo que es peor, pésimos periodos de gracia. Yo no le puedo dar crédito a alguien para que plante uva para hacer pisco y que pague al día siguiente, porque tarda tres años esa planta en realmente tener rendimientos. Entonces, no hay articulación y sobre todo no hay escucha. Se planifica de arriba a abajo, no de abajo a arriba y por lo tanto si no escuchamos es difícil conocer todo. Tenemos que saber que la realidad de una empresa como decía en Condor Canqui o en Quispicanchis o en Purús, esas empresas no tienen la misma realidad que una empresa a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Es como si viviéramos distintos horizontes culturales con distintas velocidades. Es importante hacer un trabajo diferenciado que vincule el crédito blando, la asistencia técnica con una hoja de ruta de corto, mediano y largo aliento. El Estado constantemente cambia cuadros, constantemente hay una inestabilidad, eso sabotea todos los esfuerzos pero a pesar de todo ello tú eres el testimonio de que ha habido avances y logros y que debemos tomar la Cuarta Revolución Industrial como una gran oportunidad para el Perú. La Cuarta Revolución Industrial y las experiencias exitosas y aprender de ellos. No importaría tanto que cambiara a la gente el ministro el viceministro si los cuadros técnicos se mantuvieran y la hoja de ruta se mantuviera o si se cambiara sería por una razón obvia de que hay que hacer cambios. Pedro, tú conoces el tema energía no hay país mejor dotado de diversas energías que el Perú tú sabes que en energía solar podemos competir con el norte de Chile y con Nepal tenemos una costa de 3.000 metros 3.000 kilómetros perdón ahí hay agua esa agua se puede desalinizar ahí se puede hacer hidrógeno verde pero de repente pensamos el hidrógeno verde y no estamos pensando simultáneamente que va a quedar salmuera si yo extraigo esa agua extraigo hidrógeno y oxígeno devuelvo el oxígeno ¿qué hago con la sal? podría estar haciendo fertilizantes con esa sal Inés cuando te escucho y te veo me haces recordar a los mejores entrenadores que tuvo la selección peruana de fútbol cuando ganó varias clasificaciones al mundial no han sido muchas pero las que fueron fueron brillantes porque supieron trabajar con los jóvenes de distintas partes del Perú y de todas las sangres y logramos cosas que le dieron mucha alegría al pueblo la ciencia y la técnica también tienen que ver con emociones y tienen que ver con compromiso humano yo quisiera agradecerte tu presencia hoy y nos comprometemos a un segundo capítulo con un poquito más de tiempo porque tienes muchas cosas que decirle al Perú amigos de todas las regiones de los 17 ODS el más importante de todos es el 17 si no trabajamos juntos para el éxito nos pasa como a Tupac Amaru lo descuartizaron entonces necesitamos trabajar juntos muchas gracias por la entrevista muchas gracias bienvenida a Integrando Perú y hasta muy pronto gracias hemos presentado Integrando Perú retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país Tupac Amaru y el análisis y el análisis